Freddy Fermín en Venezuela fue más valioso y novato del año. Con los Reales de Kansas City, disfruta el momento, aprende día a día de Salvador Pérez y sin duda aprovecha la oportunidad. Conversamos con él, nos habla de su temporada y lo que va a ser también la próxima con Caracas a continuación. Mira, gracias por la oportunidad. Es una bendición, es una persona humilde, siempre me ha dado consejos y para mí, como te dije, es una bendición tratar de aprender al máximo. Es una persona que tiene muchos años en grandes ligas y aprendiendo. Sí, él me ha dicho, o sea, a controlar porque hay momentos malos, hay momentos buenos, a llamar esos picheos, a cómo sentirte en confianza con tu pitcher, a la hora de la defensa. Me ha dado muchos tips y agradecido siempre. Tú sabes que estás en un equipo que está en reconstrucción, un equipo que no está compitiendo para llegar a la Serie Mundial. ¿Eso es favorable para un pelotero en formación? Porque hay oportunidades de juego, porque vas aprendiendo el día a día. Quizá la presión de ganar no es que no quieran ganar, no está allí. ¿Eso ayuda realmente en el día a día? Mira, yo digo que sí, porque si estamos en reconstrucción, como que nos ayuda a tener más experiencia, agarrar más experiencia, conocer a los bateadores y, bueno, esperar el juego del día a día, tener un juego de día a día y, bueno, esperemos que pueda pasar. Mira, sí, eso ayuda mucho, en principal la presión, la fanaticada. Uno trata de aprender al máximo en Venezuela, como una liga corta y, bueno, como te dije, un juego de día a día y lo que se quiere es ganar. En lo que respecta a tu ofensiva en este momento, ¿qué trabajas? Es mi plan, es mi plan. Tratar de estar en mi plan, enfocado, buscar buenos picheos y, bueno, es lo que tengo. ¿Y qué tal es Michael García? Ese es mío personal, es lo que pasa que está picado porque le ganamos. Él decía que tiene una deuda pendiente con la afición de la Guaira, ¿no? ¿Qué quieres decir tú a esa gente, no de la Guaira, sino a Michael García allí, sobre ese título del año pasado? ¿Y qué va a pasar el próximo, la próxima temporada? ¿Vas a estar allí en Venezuela? Mira, que él va a tener su oportunidad, él va a tener su oportunidad y, como dice Carlos Hernández, pues los Leones del Caracas ganaron y pronto va a llegar su oportunidad y, bueno, que seguimos siendo hermanos, mi respeto y, bueno, seguimos ahí trabajando. Bueno, todavía no están esos planes, pero sí, lo que se quiere es ir a Venezuela y, bueno, disfrutar máximo. Nos fuimos.